El pasado junio fue el mes más cálido registrado hasta la fecha en el planeta. El Observatorio Europeo Copernicus anunció el jueves que la temperatura media planetaria se situó en 16,51 grados. La cifra tiene un aumento de más de medio grado por encima de la media de 1991 a 2020, lo que supera ampliamente el precedente récord de junio de 2019, cuando se situó en 0,37 grados por encima de la media. Las temperaturas batieron récords en el noroeste de Europa, mientras que en ciertas partes de Canadá, Estados Unidos, México, Asia y el este de Australia fueron netamente más cálidas de lo normal. En cambio, hizo más fresco de lo habitual en el oeste de Australia, el oeste de Estados Unidos y el oeste de Rusia. Copernicus atribuye estos datos al calentamiento de los océanos provocado por la combinación del cambio climático y el retorno del fenómeno meteorológico El Niño. Y la tendencia continúa en julio. El martes 3 fue el día más caluroso jamás medido a nivel mundial en cualquier mes, según datos preliminares provenientes de Estados Unidos y confirmados por Copernicus. Adicionalmente, el hielo marino antártico ha alcanzado su menor extensión para el mes de junio desde el inicio de las observaciones satelitales. Aunque predecir el rumbo del verano boreal de 2023 es difícil, los récords de temperaturas se encadenan en el mundo desde abril, lo que aviva los temores de grandes incendios forestales y sequías.